Muy buenas, hace tiempo hice un directo con la presentación del robot esférico del canal BOLI 2.0. Como todo directo, ha adolecido una serie de fallos técnicos y de estructuración del contenido que he creído conveniente subsanar con este vídeo. Así que en el vídeo que vais a ver a continuación vais a poder ver de una forma muy resumida todas las características de este robot. Así que empezamos con el vídeo. Y aquí tenéis a BOLI 2.0, el robot esférico del canal. Por cierto, si lo que quieres es colaborar en el desarrollo de este robot, basta con que pinches en el enlace que aparece en la descripción que te llevará al canal de Discord que tenemos reservado para la gestión del desarrollo de este proyecto, del robot BOLI 2.0. Luego, si llevas a cabo algún desarrollo, insisto, pues podrás tener la posibilidad de, si quieres, aparecer como colaborador dentro de este libro, del libro que está escribiendo Spicuo, sobre cómo hacer robots con inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino es que además tendrás la posibilidad de aparecer como personaje invitado al cual yo personalmente entrevistaré en el programa Riapolix de este mismo canal. Tal y como le sucedió a nuestro colaborador Fernando Hoag, que ha desarrollado la mayor parte de la inteligencia artificial de nuestro robot BOLI. El programa en cuestión lo puedes ver en la tarjeta que aparecerá por aquí arriba. Y dicho esto, sigamos con el vídeo. Y entre las características mecánicas de BOLI 2.0, cabe mencionar que se trata de un robot esférico con brazos desmontables, totalmente articulables, que posee además en cada brazo siete servos y que al final de él se encuentra una pinza a modo de mano. Además, su cabeza admite giros tanto en vertical como en horizontal y en el interior de su cuerpo esférico podemos encontrar un volante de inercia usado para conseguir su estabilización y para lograr giros in situ del robot. Entre las características relacionadas con la inteligencia artificial que este robot posee o debe de llegar a poseer, se encuentran el análisis y síntesis de voz, el reconocimiento facial y de objetos, el aprendizaje en colmena y el hecho de que su comportamiento no es predecible. Y llegado a ese punto, me gustaría detenerme para aclarar algunas de las características que acabamos de mencionar. Como por ejemplo, que BOLI tiene un comportamiento no predecible. Esto quiere decir que cuando le digamos a BOLI, VEN, puede que BOLI no venga. Cuando le digamos, BOLI juega con esta pelota, que sería su juguete preferido, pues puede que no lo haga. O puede que sí. O que en un determinado momento del día decida jugar y en otro determinado momento decida no hacerlo y decida ponerse a limpiar. También en la diapositiva anterior habéis visto que cuando he hablado del análisis y síntesis del habla, entre paréntesis, aparecía una referencia a la capacidad de cantar del robot. Y es que, bueno, queremos que BOLI cante, pero cuando le apetezca. Y además que cante lo que le plazca. Por ejemplo, no sé de extrañar que BOLI decidiera ir desde el cuarto de baño hasta el salón y que durante el camino fuera describiendo las cosas que se va encontrando, pero cantando. Creo que sería algo muy divertido y que haría el robot más entrañable y más cercano. Ya que uno de los objetivos principales que tiene BOLI es que sea un robot muy emocional. También hablo sobre la capacidad que tendría de aprender en Colmena. Esto quiere decir que BOLI sería capaz de poder aprender algo y si otro BOLI en el mundo aprendiera alguna habilidad, nuestro BOLI también aprendería esa habilidad. Y siguiendo con la numeración de las características del robot BOLI 2.0, ha llegado el momento de hablar de sus características a nivel electrónico. En concreto, pretendemos que la autonomía de este robot sea de 16 horas a pleno rendimiento. Es decir, 16 horas en las que el robot no va a parar de hacer cosas por casa. Dejando, eso sí, 8 horas para la recarga que deberían de coincidir con las 8 horas en las que nosotros estamos durmiendo. Además, para conseguir toda esa autonomía sea necesario dotar al robot de un kilo de baterías del tipo litio polímero. En cuanto a las CPUs y mis controladores que usa BOLI, puedes decir que tiene un poco de todo, la verdad. Tiene, por ejemplo, para implementar la inteligencia artificial, una Raspberry Pi 3 o 4 y una Raspberry Pi 0W. No se descarta la posibilidad de que pudiera llegar a usar una Jetson Nano, pero de momento no la contemplamos. En cuanto a la forma de llevar a cabo el control del robot, se usarán para ello un Arduino Nano y cuatro arduinos del tipo SIDUINO que son especialmente pequeños, pero para las utilidades que vamos a llevar a cabo la verdad es que vienen bastante bien. Son muy pequeñitos, muy baratos y tienen una buena capacidad para generar muchas señales PWM. En cuanto a las características electrónicas relacionadas con los sensores, es decir que BOLI posee un sensor de presencia de tipo PIR, tres sensores de sonido. ¿Por qué tres? Porque de esta forma conseguimos triangular la procedencia del sonido y así permitir que BOLI se oriente hacia donde procede el sonido. De este modo conseguimos que cuando le hables al robot, BOLI te mire y eso ayudará a darle un comportamiento más natural a BOLI. En cuanto al resto de sensores, es decir que por ejemplo tiene un sensor de temperatura y de húmeda, dos sensores de torsión, bueno en realidad cuatro, o sea dos en cada brazo, para detectar cuando queremos girarle por ejemplo las manos del robot, agarrándoselas e intentando girárselas. Además tendrá tres sensores de distancia, gestos y color, que ayudarán a saber el color de los objetos que BOLI quiere coger y que se puede encontrar por el camino, así como la distancia a la que se encuentran y también reconocer nuestros gestos, pero todo de una forma muy barata desde el punto de vista computacional sin tener que usar inteligencia artificial para ello y con unos requisitos energéticos pues muy pequeños. Además posee una cámara, una webcam pequeñita que se conecta a la Raspberry Pi Zero W con el fin de llevar a cabo pues la captura de imágenes, reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, etc. Entre los accesorios que posee BOLI hay que decir que hay algunos que ya están realizados y que otros no lo están. Entre los que ya están realizados se encuentran la estación de carga, el control remoto, la caja de transporte, la pelota de juegos y las etiquetas de localización con código QR. El control remoto se realiza con un módulo M5 Stick C como cerebro principal y que además permite la extracción de este módulo y usarlo a modo de Tamagotchi de forma que podamos tener acceso a nuestro robot en remoto e interaccionar con él pues siempre y cuando queramos. Además, BOLI también a través de este módulo podría enviarnos mensajes, tanto de texto como voz, etc. En cuanto al control remoto decir que nos permitiría llevar a cabo el control de todas las partes móviles de BOLI. De todos los accesores de BOLI me gustaría hablar de la pelota de juegos. Esta pelota no es ni más ni menos que una pequeña pelota roja de goma espuma con la que BOLI jugará frecuentemente con el fin de mejorar sus destrezas y sus habilidades motoras. Sobre las etiquetas de localización con códigos QR decir que estas no dejan de ser más que unas etiquetas con código QR de diferentes colores que sirven para indicar a BOLI en qué ubicación dentro de la casa se encuentra y también para saber si está, por ejemplo, en una habitación, a qué otra habitación se puede acceder atravesando la puerta en cuestión de dicha habitación. Es una forma muy simple de facilitar la orientación de BOLI y de que él mismo pueda crear un mapa de nuestra vivienda sin tener que recurrir a grandes cargas computacionales o complicados algoritmos de reconocimiento de objetos, escaneado 3D con láser para construcción de mapas y técnicas semejantes. Sobre los módulos que aún no están desarrollados hay que hablar de los módulos de limpieza y de recolección de objetos. Ciertamente hubo una primera versión del módulo de limpieza para el robot BOLI 1.0 pero que evidentemente ya no es compatible con la versión BOLI 2.0 y que por tanto habría que rediseñar. Sea como fuere, como siempre, hago un llamamiento en este momento a todos aquellos y aquellas que quieran colaborar con el desarrollo de estas partes. Para ello lo único que tenéis que hacer es pinchar en el enlace que aparece en la descripción en donde podéis ingresar al grupo de Discord en el que todos los que estamos desarrollando BOLI estamos compartiendo experiencias, conocimientos, realizando trabajos, etc. Así que, insisto, el que quiera colaborar que se una al grupo de Discord. Y siguiendo con el tema de los accesorios ha llegado la hora de hablar de la estación de carga. Esta estación se encarga de suministrar la tensión y el amperaje adecuados a las baterías que están dentro del interior del cuerpo de BOLI y de cargarlas, en definitiva. Además, en su interior contiene una Raspberry Pi 3 o una Raspberry Pi 4 aunque también tiene la posibilidad de albergar una Jetson Nano. La idea es usar esta estación de carga también como soporte para estas plataformas como la Raspberry Pi 3 o 4 la Jetson Nano en donde se llevaría a cabo el procesamiento más pesado relacionado con tareas de inteligencia artificial tales como, por ejemplo, el reconocimiento de objetos. Dentro de los accesorios de BOLI nos encontramos al mando de control remoto. Con él podemos controlar completamente a BOLI todas sus articulaciones, los brazos, las manos, la cabeza, la inclinación del robot, en definitiva, todo. Para ello usamos este módulo M5 Stick FC que, como dije anteriormente, tiene la posibilidad de ser extraído de lo que es el mando de control y ser usado como si fuera un Tamagotchi con el que poder interaccionar con nuestro robot cuando estamos fuera de casa. Para finalizar, hablaremos de la utilidad del robot BOLI 2.0. Y es que, desde el principio, en el grupo que tenemos de desarrollo de BOLI en Discord, teníamos muy claro que BOLI debería de servir para algo. Así que, bueno, construimos una lista de posibles utilidades de BOLI y entre ellas estaban, por ejemplo, que BOLI podría ser una plataforma, podría o debería de ser una plataforma con la que experimentar conceptos de inteligencia artificial y de robótica, por tanto, sería una plataforma que se pudiera usar en proyectos de I más D relacionados con estos temas. Además, BOLI debería de ser útil en el hogar y debería de ser capaz de llevar a cabo tareas de limpieza, concretamente, barrer y fregar el suelo y recoger, por ejemplo, objetos y, bueno, los pudiera ir colocando en una especie de cubito que llevara consigo. Además, podría llevar a cabo tareas de biligencia del hogar y, ¿por qué no?, entretener a nuestras mascotas cuando nosotros no estamos en casa. Y, además, podría servir de compañía o de juguete para los más pequeños del hogar, ya que sabemos que son los niños los que están siempre más abiertos a nuevas experiencias, como, por ejemplo, las que un robot como BOLI podría traer traer a nuestro hogar. Y es que, además, siempre tuvimos muy claro que BOLI debería de ser un robot muy emocional y, para ello, deberíamos de servirnos de todas las herramientas posibles que estuvieran a nuestro alcance. Deberíamos de ser capaces de expresar emociones con BOLI a través de su display que tiene en la cabeza. Debería de ser capaz de emitir diferentes sonidos, de modular la voz, de cantar, de entender también nuestras emociones a través de nuestro tono de voz, de nuestros gestos, de nuestras expresiones faciales y demás. Por todo, yo espero que BOLI sea un gran compañero en nuestras vidas en el futuro y que, entre todos, lo construyamos. Así que, insisto, si quieres colaborar en este proyecto, por favor, únete al canal de Discord que está creado precisamente para este fin pinchando en el enlace que aparece en la descripción. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte al canal, suscribirte a Discord, darle a like al vídeo, dejar comentarios, compartirlo en las redes sociales y vernos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.